Saludos locores y locones, yo soy el locon gamer Vamos a empezar con este tema interesante, centrado Vamos a hablar de todo un poco, de la respuesta de Microsoft, de la respuesta de Nintendo Y vamos a hablar del grande, del protagonista del día de hoy Jim Papeleta Ryan, que está trending top y está ahora mismo acaparando la atención de mucha gente Esta tendencia, ahí lo veré en pantalla, la gente aclamando a Jim Ryan Me imagino a los accionistas sin paga contentos Porque le llegaría su cheque invisible de las ganancias con el nuevo aumento de PlayStation 5 Es lo que piensa mucho Vamos a empezar con esto, Jim Ryan tendencia Por algo está tendencia el hombre Mucha gente lo está criticando Mucha gente está diciendo que es la peor era de PlayStation Y mucha gente está defendiendo el mandato de Jim Ryan Porque vuelvo y repito, para los accionistas sin paga Es la mejorera En su mente de fantasía En su mente de Hanna Barbera En su mente de Cartoon Network De fantasías ayer y hoy Le llega su cheque invisible Muy bien Ya se está sintiendo El aumento de los precios Y lamentablemente Ya por ejemplo Se nota el aumento Ahí verá la imagen en pantalla Donde me han enviado Y me han dicho Locón Ya se empieza a sentir el aumento Por ejemplo En México También En México pasa Valía como 12 mil pesos mexicanos Por ahí Ha subido a 15 Dependiendo 15, 16 Ahí lo verá en pantalla Como un Luis Me manda la imagen Estando en la tienda Y me dice Locón Ya se nota Serie X Vale Ahí verá 12,661 pesos mexicano Y Playstation 5 Vale 16,630 pesos mexicano Un abuso claramente Una consola inferior Técnicamente Una consola Que no es tan poderosa Una consola Que prácticamente Le falta un montón de cosas Pero Aún así es más cara Juego más caro Servicio más caro Te cobran Por mejoras Bueno Imagínense Es una consola Para milloneta Para hijo de papi Mami Para bueno Gente rica Gente que le sobra El dinero Y bueno Son muchos ellos Porque así ellos Hablan ¿No? Pero es una pena Que realmente Ya en latinoamerica Empiece a ver El efecto del aumento De los precios Estábamos hablando En el podcast Que el IVA También hay que Agregárselo Que dependiendo Altos precios ¿No? Que ya sería Más de 500 En latinoamerica Más el IVA Claramente El precio Se alteraría Mucho más Como estamos Viendo en México Entonces que esto Da pena Y vergüenza Siendo sincero Pero bueno Así está la cosa En cuestión El efecto inmediato De la subida De precio Pero la prensa La prensa La prensa Ay la prensa Miren lo que sale De Level Up PlayStation 5 La consola Más vendida En Mercado Libre México Usted dirá Es que PlayStation Incluso vende más Con el aumento De los precios Si Vende más Para esto Olvídese De los que tienen Las armas ¿No? Y la careta Para que La están comprando Al precio Que está ahora O lo más barato Ahora Claramente Para revenderla Más cara luego Y gente también Que está aprovechándose Porque subirá De precio Entonces que Bueno La más buscada En Mercado Libre Nintendo Switch Serie S Xbox Play 4 Xbox One PlayStation 5 Hasta PSP En serio Xbox 360 Y Play 5 Esto es Lo más buscado En Mercado Libre Pero quien le da Un duro golpe A Sony Es este analista Donde habla Y dice lo siguiente Creo que Phil Spencer Se equivocó Cuando dijo Que vamos a ver Menos exclusivas De consola Esto afirma Que un aumento De precio De 50 euros Actualmente Es exclusivo De Play 5 ¿Qué te quiere decir? Que la única Que está aumentando Precio De las tres Y es un aumento Y es un aumento Exclusivo A Sony Le encanta Tanto Los exclusivos Que acaba Que acaba De tener Su exclusivo A la hora De aumentar El precio ¿Qué ha respondido Nintendo Ante esto? Que no lo va a subir Los precios De Nintendo Se mantienen Igual A día de hoy Señores Se mantienen Exactamente Igual No hay cambios Entonces ¿Qué dice Microsoft? Le preguntaron A Microsoft En Reino Unido Y esta Dijo Que no Hay aumento De los precios Vamos a ver Lo que dice Esta empresa Que es Pro consumidor Es lo que yo digo Piensa En el jugador No es avariciosa Como otras Que no pueden Ahora cubrir Gastos Que antes Podían Antes Perdían dinero Pero ahora Ya no pueden No es que no Vamos a sacárselo De la costilla A los usuarios De Playstation Claramente De los países Donde hay Este aumento Pero aún así Afectará Todo el mundo Tenemos aquí Lo que dice Microsoft Evaluamos Constantemente Nuestro negocio Para ofrecer A nuestros Fanáticos Excelentes Opciones De juego Nuestro precio Minorista De serie S Se mantiene En 300 dólares 250 libra 300 euros Serie X Se mantiene 500 dólares 450 libras Y 500 euros Entonces Que esta es La respuesta De Microsoft Dice no Al aumento Nintendo Dice no Incluso El analista Daniel Dice Que Sony Tiene una exclusividad De precios La única Que está aumentando El precio Es ella Mucha gente Está inventando Un montón De cosas Que la moneda Que el yen Nintendo También es yen Por un montón Están tratando De justificar Lo injustificable Pero la cosa No termina aquí Hay rumores Que se está hablando Incluso De aumento De los servicios Playstation Plus No sé si sea verdad Pero sería el colmo Aumento De precio De juego Aumento De la consola Y también Para el colmo Que te den Con el aumento Del servicio Del plus Ya se le extra Premium O el normal Esta es la era De Gene Ryan Señores Por eso está trending Míralo Hay trending Topi Señores Es una lástima Lo que está sucediendo Pero me alegra Ver compañías Como Microsoft Como Nintendo Que realmente Le dicen no Al alza De los precios De la consola Ahora mismo Hay una crisis Mundial Ahora mismo La cosa está No está bien Y hay compañías Que en vez De hacerle La vida más fácil Al usuario Al consumidor Trata de Exprimirla Como Gene Ryan Miren este Es lo que estoy Diciendo Gente Tratando de Justificar Lo que está Pasando Miren este Taekin Es De la prensa Lo que dice Este hombre Es Que Xbox No tiene juego En el 2022 Xbox No tiene juego Por no hacer Una autocrítica Y este es Parte de la prensa Señores Es increíble Lo que está pasando Por eso Es que Pasa lo que Sucede Que la prensa Ahora mismo No vale nada Mira como este Hombre Simplemente diciendo La misma idiotez Que Xbox No tiene juego Si lo sabemos No tiene juego Está desértica Pero querer Tapar lo que Sony ha hecho Con el Típico Estúpido Comentario De Xbox No tiene nada Es lamentable Lo que está Ocurriendo Pero Ahí está La respuesta Letal De Microsoft Hacia Sony No vamos A aumentar Los precios Pensamos En nuestros Clientes Pensamos En los jugadores Y voy a decir Algo aquí Cualquier cosa Que Sony Meta la pata O tropiece Microsoft La va a aprovechar Y eso No es culpa Ni de Microsoft Ni de nadie Sony tiene su norte Sony ha pasado A ser Una compañía Anticonsumidor Señores Cada vez Lo es Pero mucha gente Está abriendo Los ojos Mucha gente Se está dando Cuenta Aunque hay Muchos Vendidos Hay muchos Youtubers Streamers Que trata De defender Lo indefendible Pero gran Respuesta De Microsoft Y por lo menos Es bueno ver Y también De Nintendo Que aunque Nintendo Tenga sus juegos Caros Nintendo dice No al aumento La única Que se subió El tren En consolas Vuelvo y repito No me hablen Ni de Netflix No me hablen Ni de Amazon No me hablen De Oculus Quest O Meta Quest El modelo De negocio De estas Es muy diferente Al de Apple Y también Al de Amazon O al de Meta Así que Así está La cuestión Señores Hasta la próxima Y bueno Sony Tiene otra Exclusiva Y no es un juego Sino un precio Especial Que solamente Tiene Sony Pero me voy Con una imagen Que Sony Utilizó Cuando Play 4 Que decía Lo siguiente Esta imagen Le cae Como anillo Al dedo O este Tweet Le cae Como anillo Al dedo Sony dijo En 2013 Que Playstation 4 Está disponible Es la consola Más poderosa Más innovadora Por solo 400 dólares Que Serie X Es la consola Más poderosa Más innovadora A nivel técnico Más potente Al precio Más barato Señores Miren Ese Twitter Yo soy Microsoft Se lo reutilizo Porque Sony Siendo menos potente Teniendo menos prestaciones Es más cara Que Serie X Pero aquí Simplemente Por arte de magia Vamos a aumentar Los precios Porque no queremos Volver A perder Dinero Con cada consola Señores Hasta la próxima ¡Suscríbete!